Hola mi gente activa, un saludo cordial de tu entrenador Marcelo y bienvenidos a la rutina semanal CTA, cardio, tonificación y abdominales. Hoy me acompañan María, Cintia y Lupita. Tres ejercicios, 30 segundos cada uno. El primero es de cardio y lo llamamos rodillas arriba. Acá Cintia se va a hacer la demostración, ahí está, mira. Las rodillas siempre pasan la altura de la cintura. La versión modificada, si tenés problemas en las rodillas, no saltes y haces marchas en el lugar, retraer las rodillas tan alto como puedas. El ejercicio número 2 es para tonificar los músculos de los píceps. Vamos a hacer flexiones, ahí está, como verás, Cintia trae las pesitas todo para arriba y todo para abajo. No te me quedes a mitad de camino. Pesitas de 5 libras o más. Y el ejercicio número 3 que es para abdominales, vamos a hacer tijeras verticales. Cintia se va a acostar en las faldas, la cabeza, la espalda y la cola siempre tocando el piso. Los talones como a 10 centímetros del piso y ahí empezás a hacer pataditas cortitas con las piernas estiradas. Dale. Y esos son los 3 ejercicios. Cintia, ya no te me canses mucho. Chica, ¿estamos listas? Ahí empezamos. Rodillas arriba en 3, 2, 1 y que comience la fiesta. Vamos. Ahí está, ves las rodillas pasando la cintura y si no, haces marchas en el lugar nada más. Vamos, chicas. 15 segundos. Ahí está. Una sonrisa súper grande. Y el tiempo se acaba en 3, 2, 1 y lo terminé antes. No importa, no importa, no importa. Vamos a estirar el próximo, ¿ok? Dale. Ahora, pesitas. Ahí, todo para arriba, todo para abajo en 3, 2, 1 y comenzamos. Vamos. Ahí está. Como verás, estamos tonificando la parte del músculo de los bíceps. Y me concentras solamente en los bíceps. Ahí está. Bien, pupita. Todo para arriba, todo para abajo. Vamos, chicas. Cada ejercicio es 30 segundos. Eso. Bien, María. Se me concentra en los músculos y los bíceps nada más. Y no quiero que hagas esto, ¿ok? Siempre los coditos al lado del cuerpo. En 3, 2, 1. Tiempo. Ok, ahora nos acostamos en la espalda. Rapidito, rapidito. 30 segundos de tijeras verticales. En 3, 2, 1 y vamos, chicas. Acordate que quiero que la cabeza, la espalda y la cola siempre toque el piso. Si levantás la cabeza, puede que pongas presión en el cuello y nada en el abdomen. Ahí está. Bien ahí. 15 segundos, chicas. Pataditas cortitas. Y este es un buen ejercicio para la parte baja del abdomen. ¿Ok? La parte baja del abdomen. Ahí quiero que se me concentre. Bien. 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien. Esta fue la primera ronda de 3. Vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos para las otras dos rondas. Les voy a dar un descansito entre ronda y ronda. Pero acordate, entre ejercicio y ejercicio, el menor descanso posible. Vamos, comenzamos a los rodillas arriba en 3, 2, 1 y vamos, chicas. Ahí está. Acordate que podés hacer la versión modificada, que es marchas en el lugar, con las rodillas bien arriba. Y por supuesto, si tenés problemas en las rodillas, no salto. Ahí está. Acordate que esto es cardio. Inhalás por la nariz y exhalás por la boca. Vamos, a seguir quemando, a seguir quemando. El ejercicio cardiovascular ayuda a quemar esa grasita que nos incomoda. Así que a seguir. Vamos. En 3, 2, 1 y a poco. Dale. Vamos al ejercicio de tonificación para los bíceps. Acordate que no mueva los codos. En 3, 2, 1 y vamos. Ahí está. Todo para arriba, todo para abajo. Muy bien. Los coditos siempre pegados al cuerpo. Cintia. Muy bien. María también. Muy bien. Todo para arriba, todo para abajo. 15 segundos. 3, 2, 1. Tiempo. Ok. Le he venido el abdomen ahora. Dale. Nos acostamos. La espalda. Acordate que la cabeza, la espalda y la cola siempre tocando el piso. Y en 3, 2, 1 y vamos, chicas. Ahí está. Un momentito. Y aquí. Bien. Dale. Acordate que este ejercicio es para unificar, para marcar el abdomen, pero principalmente quiero que te concentres en la parte de abajo. de la ronda. 15 segundos. Ahí está. No sueño. Ya tomen. Está que arde ya. Las chicas son fuertes. Y ustedes también. Así que no me abandonen. Vamos. 3, 2, 1. Tiempo. Ahí tú. La ronda número 2. Vamos a hacer una más. Después te veo dónde estás. Acordate que cada circuito dura más o menos 5 o 6 minutos. Yo sé que podés encontrar 5 o 6 minutos durante el día para hacer una ronda. Vamos, chicas. La última. La última vueltita. Relillas arriba. 3, 2, 1. Y vamos. Dale. Ahí está. Ahí está. No se me olviden de respirar. Salás por la nariz y salás por la boca. Como verás, estos ejercicios se pueden hacer tranquilamente de la comodidad de tu casa. Nosotros estamos en un parque hoy porque el día está lindo. Pero acordate que esto en la oficina, en tu casa, cualquier espacio que tenés, así tan chiquito como acá, se pueden hacer estos 3 ejercicios. Vamos, chicas. Y en 3, 2, 1. Tiempo. Bien. Dale. Ahí, las pesitas. Una vez más. Para tonificar esos músculos de los bíceps. Y en 3, 2, 1. Y vamos, chicas. Ahí está. Perfecto. Todo para arriba, todo para abajo. La espalda siempre derecha. Entonces, para arriba del piso. Vamos. Ahí está. Bien duquita. Vamos, títia. Dismarías. Eso. Se me concentran los bíceps nada más y ya se termina el circuito del día de hoy. Vamos, chicas. Ya casi, ya casi. Tres, dos, uno. Tiempo. Ahí está. Dale. Nos acostamos en el piso. La última, la última de los abdominales. Vamos. La cabeza, la cola y la espalda tocando el piso. Tres, dos, uno. Y vamos, chicas. Dale. Ahí. Pataditas cortitas. Bien. ¿Y dónde se me concentran? A esta altura ya sabés que te tenés que concentrar en la parte baja del abdomen. Pataditas cortitas. Quince segundos. Vamos, chicos. La rutina CTA de hoy ya casi se termina. Unos segunditos más y en tres, dos, uno. Tiempo. Ahí estuvo. Muy bien. La rutina de la semana. CTA, cardio, tonificación y abdominales. Gracias por mirarnos y nos vemos en la próxima rutina. La próxima semana. High five. Muy bien, muy bien.